Bueno, señoras y señores, no, música de tensión, paren, paren, porque aquí, cuando yo llegué... Se desaparece la gente y no sabemos por qué. Yo llegué acá y lo único que me pidió Romay, Seriani volvió al canal, pero sé honesto. A mí lo único que me pidió fue, Cari, por favor, aguantate a Seriani, porque es lo único que tienes. No, 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 está bien, yo soy honesto, volví porque necesitaba rating. Qué bien luzco en televisión, mira cómo que yo... Bueno, señoras y señores, Carolina no está. Claro. Pero no empiecen a pensar que no va a estar más Carolina, porque bueno... Espérate un segundo que aquí está, dame un segundo, ¿aló? ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿Por qué Carolina no está? Caro, caro, apúrate, está con el aire. ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no estoy? Señora, señora, yo pensé que te había sido dispuesto. ¡Que lo cumpla feliz! ¡No la creí! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Muchas gracias! ¡A mi patria y verde! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Va a soplar la vela, Javi! ¡Va a soplar la vela, que es lo que más me gusta! Pero espérate, Javi, tienes que hacer realmente... Sabemos que tú eres un hombre bien irreverente, pero que tienes un corazoncito... ¡Solta el celular! ¿Qué sé? Tienes un corazón muy bueno. Pide un deseo solamente para ti, no tienes que decirlo, y sopla tu velita. ¿Estás segura? ¿Uno solo? Bueno, hoy uno. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Bravo! ¡Guau! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Lio? No, para nada. A nuestra producción, Daniel Casal, nuestro productor ejecutivo, Lazareva Vega, que es nuestra productora, trabajadora, todo el equipo de producción de Agárrese Quien Pueda, te ha preparado, nuestra querida Caro, un regalito televisivo. Me engañé, pero de eso me sentía indispuesta. A ver. En el día de tu cumpleaños diseñé unos zapatos blancos que ayudarían a correr las calles, subir montañas las que estén más altas. Solía lamentar todos los días, que la tarde se terminaría, solía pretender estar tranquila, y la tristeza no se notaría. Por favor, por favor, solo te pido una semana más. A ver. Hola. 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 ¡Papá! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños por el día de tu día de mañana! Papi. ¡Felicidades! ¿Cómo andás, papá? ¡Qué orgullo, orgullo! Muchas gracias, papi. ¿Cómo estás? ¿Estás en Buenos Aires? Sí, estoy en Buenos Aires, sí, gracias a Dios, sí. Estoy en lo mismo que estoy allá, al lado tuyo. Y bueno, esto es lo que nos pasa a lo que inmigramos. Viejo bello mío, te habla Cari Bernal, la compañera de Javier Seriani. ¿Cómo es este niño de verdad que muestra un carácter irreverente, pero que sabemos realmente que tiene un lindo corazón? Sí, la verdad que sí, no, 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 no me puedo quejar, no, al contrario. ¿Es buen hijo? ¿Eh? ¿Buen hijo es? Sí, sí, sí. Papi, estás dudando. No, yo quiero saber esto, ¿lo llama todos los días por teléfono para ver cómo está allá Argentina? Sí, sí, sí. Que no me hagan llorar, porque si no lloro seguida yo, vieja. No, no me llores. Yo la verdad porque soy muy ñañeso. No, papi, para terminar te pregunto yo, ¿alguna vez usaste Viagra? ¿Qué es eso? No, Javier, ¿qué es eso? No, no, gracias a Dios, que no, 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 no necesitaba. Ahora ni eso. ¡Me cuentes! Papi, un beso, te quiero mucho, ahora te llamo después del programa. Gracias por llamar a que... No, lo llamamos en casa. Por favor, por favor, por favor, por favor, para el día de tu gran cumpleaños. ¡Qué lindo! Beso, papito, lo único que no me gusta de vos es que te gusta Cristina Kirchner. Te mando un beso. No, lo llamo, la verdad. ¡Arriba, Cristina! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por todos los... Gracias a la producción. Están al lado tuyo y me han ayudado mucho. Y Arenda también, otra chica que me llamó también. Toda la producción, papi. ¡Muchas felicidades para todos los que yo no los conozco! Papi, a Romai... Son dólares que te mando gracias a Romay Tu hija habla con vos Ah, sí, encantado Yo conocí al padre Vamos a comerciar Hasta luego, vamos a comerciar Vamos nosotros acá